El Comité de Apoyo a la Seguridad Ciudadana se reunió el 8 de noviembre con el Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Jorge Arrieta, presidente de este comité, expresó que Chancay quiere seguridad y tranquilidad, y eso se lo planteó al Ministro del Interior. Necesitamos que nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos tengan la tranquilidad de caminar seguro por las calles. Entonces, a eso hemos ido, simplemente, sin color ni bandera política, sin buscar figuración, simplemente con el único norte de buscar la seguridad para todos. Jorge, ¿el Ministro sabía de la realidad que vive Chancay? ¿Tenía alguna información con referente a nuestro distrito, a la provincia? Bueno, él lo conoce, porque nuevamente hemos coincidido, antes de que él sea Ministro, durante su paso como presidente del INPE, ¿no? Él conoce, ha sido comensal de algunos famosos restaurantes que tenemos acá, ¿no? Pero él conoce, conoce el tema, y si no lo conoce, está al tanto a través de los servicios de inteligencia, ¿no? Que a diario le van reportando lo que ocurre. Indicó que el Ministro prometió incluir a nuestro distrito en el plan estratégico de seguridad. Él nos ha hablado de un plan estratégico que ya es público, que se viene realizando, y él lo ha anunciado en el Congreso, que es primero Chiclayo y Trujillo, ¿no? Y que después pasaba a otras ciudades grandes. Bueno, la tercera ciudad, como referencia les doy, ha sido Chancay. El día de ayer ha tomado él la decisión de que Chancay sea incluida como la tercera ciudad, entre lo que son intervenciones. Le hemos pedido las intervenciones, las acciones de inteligencia, la participación del Escuadrón Verde, de la Dirandro, de la Epandro, de la DINCRI, desde Lima, ¿no? Entonces, todo eso. Y el día de hoy, él había convocado a través de su DDCAN, porque escuché que pidió que tenga una reunión de urgencia con el general a cargo de esta zona, desde Lima. Me parece que es Independencia, porque ya no es la séptima. Ya para pedirle sobre todo lo que nosotros hemos exigido, resultados. También se planteó que el PAR, o sea, el Puesto de Auxilio Rápido en Peralvillo, pueda brindar servicio a toda la zona sur. Indicó que esperará los resultados de esta reunión, pero incidió que respeta la autoridad del alcalde de Chancay. La necesidad de contar con un puesto de acción rápida en la zona sur. Ella le manifestó que es Peralvillo, pero creo que ya no dejemos de lado lo que antes se ha hablado solamente de Peralvillo. Encierra, en la zona sur, lo que es Santa Rosa, Trinidad, lo que es Juan Velasco, lo que es Peralvillo, toda la parte alta de Peralvillo, desde Álamos hasta Sarita Colonia, o lo que era antiguamente Pilar Nores. Pero tendría un punto de referencia en Peralvillo. Claro, que sería en Peralvillo. ¿Irás en el diálogo con el alcalde del distrito? No, yo tengo, yo soy, al margen de lo que se pueda decir, yo soy respetuoso de mis autoridades. Bueno, él representa, él representa, a él se le ha entregado la administración de la ciudad, y yo creo que todo, al menos todo chancayano que quiere y ama a su tierra, tiene que colaborar con su alcalde. Le guste o no le guste, y si no le guste, que se espere las próximas elecciones. Pero en este momento, cuando se trata de la salud, de la seguridad, de la libertad, del libre tránsito del ciudadano, todos tenemos que apoyar al alcalde. Ahí no hay pero que valga. O sea, el alcalde está representándonos y necesita el apoyo. Ahora que le falta un par de hisopos es otra cosa. Pero hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Esta reunión tuvo la atención de nuestro pueblo. Jorge Arrieta pidió a la población ser fiscalizadores de nuestras autoridades y darle al turista seguridad. Si bien es cierto, la población no se puede enfrentar a la delincuencia porque no te vas a enfrentar con un silbato a un delincuente armado, lo que puede buscar después venganza, lo que sí puede actuar es en forma fiscalizadora. Que fiscalicen el accionar de nuestras autoridades a nivel de serenazgo, a nivel de la Policía Nacional y a nivel de la Fiscalía, y que denuncien, denuncien, denuncien que en algún momento todo esto se tiene que acabar. Chancay goza de su pesca maltratada y solamente vive dos, tres meses al año. Las fábricas ya no botan el humo dañino, pero indudablemente eso daba plata. Chancay tiene ahora el tema de los minerales, pero los minerales se van a acabar. Pero lo que tiene Chancay como futuro es el turismo. Somos vecinos de cerca de 5 millones de habitantes en el cono norte. Y si no nos preparamos con una ciudad limpia, moderna, con servicios de calidad y sobre todo con seguridad, Chancay va a estar muerto. Entonces tenemos que prepararnos al turismo, pero hay que darle al turista lo que quiere. Porque el turista para comer y dormir se queda en su casa. Hay que darle lo que no recibe en Lima, lo que es la belleza de nuestro Chancay, pero con seguridad. De lo contrario vamos a estar muertos. Chancay.